Quiero comentar con vosotros las últimas horas que giran alrededor de la Casa Real y la verdad que son bastante llamativas. El oscuro episodio o el peor episodio de Letizia, el cual ha relatado Jaime Peñafiel. Vais a alucinar con esta información. Me gustaría conocer vuestra opinión porque yo me he quedado bastante impactado de la situación. También quiero hablar de algo que se le está haciendo a la princesa Leonor. No es el vídeo de la discoteca, eso ya lo hemos hablado. Es otra cosa más triste bajo mi punto de vista si es que la información es correcta. También vamos a hablar de un consejo que le dio Zarzuela a Felipe VI. Vamos a hablar de una situación de Jaime del Burgo. Esta la voy a tratar para crear un debate en la caja de comentarios y que me deis vuestra opinión. Y también un titular que hablan de un regalo de cumpleaños que enfrentaría a Felipe VI y a Leonor. Me parece una tontería increíble el titular respecto a la noticia. Vamos a comentarlo todos juntos. Si te gusta el vídeo y no me conocías, suscríbete. Aquí vas a encontrar las últimas horas de Prensa del Corazón, Real, Lidys, Crónica Social, Crónica Rosa, Casas Reales, todo en la actualidad que nos rodea. Suscríbete. Tienes aquí debajo el botón. Es totalmente gratis. Activas la campanita y formas parte de esta gran comunidad. Os mando un beso enorme y muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a comenzar. Antes de ir con el peor episodio de Letizia, que me parece fuerte, no sé si es el peor o de los peores, porque nos está llegando cada información que es para alucinar. Pero antes sí que me gustaría tratar esto de aquí. Esto de aquí, la verdad, que si realmente esta información es correcta, me da bastante pena. ¿De qué se trata esta información? Hablan que Leonor está siendo objeto de mofas en la familia por las infidelidades de Letizia y que Leonor no sabe qué contestar a sus amigos y familiares. Aquí estaríamos hablando que la princesa Leonor, que por otro lado es lógico, no es ajena a todo lo que se está hablando a nivel internacional, excepto en España, y excepto algunos canales autonómicos, radios autonómicas, canales de YouTube, pues lógicamente la llega esta información y aquí se está comentando que se están incluso mofando de ella. A mí me parece muy triste esta situación. ¿Vosotros creéis que realmente está recibiendo burlas por parte de amigos, de compañeros de la academia militar, de su propia familia, o creéis que esto es totalmente exagerado? Yo creo que la información le ha llegado a su entorno, porque lo está hablando todo el mundo, como os digo, menos la prensa tradicional, pero hasta el punto de acercarse a ella para reírse. No sé, dice, la familia Borbón se ríe de Letizia en su peor momento. Esta historia es conocida por todos, lo de Jaime del Burgo, ¿verdad? Los Borbón y Ortiz Roca Solano, el verdadero motivo de la crisis del matrimonio, y no el caso no será fechoreado de Juan Carlos. Yo creo que esto también suma, ¿no? Todos se vieron en la obligación de guardar silencio, como ahora mismo hace Casa Real, que ni confirma ni desmierte los rumores de infidelidad. Quienes no sabían absolutamente nada eran los españoles y los pequeños de la casa, que ahora todos los nietos de los eméritos son mayores de edad, a excepción de Sofía. Entonces hablan un poquito en esta información, pues eso de que se mofan de la princesa Leonor... A mí, si es verdad, me da mucha pena, porque yo creo que los problemas de los padres no tienen que pagarlos los hijos. Pero esto sucedió igual cuando Iñacur Dangarín y la infanta Cristina tuvieron el problema del caso Nos, y los hijos del matrimonio recibían mofas e insultos en el colegio, iban a una panadería, recuerdo un relato que se dijo, ¿verdad? Iban a una panadería, se metían con ellos. A mí me da mucha pena. De hecho, los hijos del matrimonio de Iñacur Dangarín y Cristina se tuvieron que ir a estudiar fuera de España. Por todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué opináis? ¿Creéis que es cierto? Y si os creéis que es cierto, ¿os da pena? ¿No os da pena? Vamos con el peor episodio... Oscuro, diría yo, relatado por Jaime Peña Fiel sobre Leticia. ¿De qué se trata? El nombre de Leticia ya sabemos que acapara todos los titulares de la prensa nacional e internacional. Bueno, aquí le hago una corrección. De la prensa nacional, no. De la prensa autonómica y de algunos. La supuesta inferioridad de la reina con Jaime atravesado en las fronteras. Jaime Peña Fiel se encuentra de promoción con su último libro, Leticia y yo, que ha contado con el testimonio de Jaime del Burgo. Se desconoce cómo han llegado a conocerse ambos. Algunas personas creen, y esto es importante, que esto no es más que una campaña de desprestigio hacia Leticia y que estaría orquestada por una tercera persona, Juan Carlos, su principal enemigo. Esto es importante porque, claro, cómo ha llegado Jaime del Burgo hasta Jaime Peña Fiel. Levantó el teléfono y dijo, Jaime Peña Fiel, hola, ¿qué tal? Soy Jaime del Burgo, tengo esta información. La reina ha sido infiel a Felipe VI conmigo durante X tiempo. Se ha podido producir así. ¿Que esté detrás Juan Carlos? Yo no me lo creo. ¿Que Juan Carlos no esté triste por esta situación? Pues yo creo que triste no está. Pero bueno, el caso, el episodio. Según Jaime Peña Fiel, Leticia habría sido infiel a Felipe en varias ocasiones. No con Jaime del Burgo y mucho más al inicio, recuerda Alonso Guerrero. Y el caso es que Jaime Peña Fiel habla de otro exnovio en Las Vegas. Según el periodista, Leticia viajó a Guadalajara, de Guadalajara a Las Vegas. Al reencontrarse con él, le pegó una paliza. O sea, Jaime Peña Fiel afirma, sin despeinarse, que Leticia quedó con un exnovio en Las Vegas, que le pegó una paliza, que incluso le obligaba a hacer sus necesidades en otro baño, que no fuese a que compartía con Leticia en la habitación. O sea, unas cosas, a mí me parece, de todo lo que hemos relatado, esto, hombre, no sé si lo peor, pero podría decirlo, porque estamos hablando que Leticia le pega una paliza a un tío, según Jaime Peña Fiel. Claro, luego esto lo unes a todas las escenas que hemos visto de, pues con Doña Sofía, con Felipe VI cuando no se coloca para la prensa en el lugar que ella quiere y pone esas caras. Cuando se va de las vacaciones en Mallorca porque ella tenía palabrado hasta un día y se fuese y las niñas y tal. Bueno, el carácter de Leticia públicamente está ahí, está en las imágenes. Entonces, bueno, esto que dice Jaime Peña Fiel, pues te lo puedes creer o no, por supuesto. Esto, esto es la lección de cada uno, pero a mí me parece muy fuerte que diga que le pegó una paliza a un tío en Las Vegas. Parece como una película de resacón en Las Vegas, es que es impresionante. Luego sí que quiero tratar este tema que me gustaría que abrieseis debate en la caja de comentarios y es que Jaime Peña Fiel asegura que él ha visto las pruebas de Jaime del Burgo. Él dice que está todo documentado con vídeos, con WhatsApp, con audios. Esto es un diamante en bruto, una barbaridad, un escándalo. Jaime Peña Fiel afirma esto, que el CNI asaltó su casa de Ginebra tal, que le enseñó todas las pruebas del Burgo a Peña Fiel. Entonces el debate que me gustaría que abrieseis en la caja de comentarios para leer vuestras opiniones es si realmente os creéis que existen esos vídeos WhatsApp audios y si os creéis que Jaime Peña Fiel ha tenido acceso a esos vídeos WhatsApp audios para poder realizar su libro. Si pensáis que él vio las pruebas y después escribió el libro o si pensáis que no vio las pruebas y simplemente se fió del relato de Jaime del Burgo. Es algo que me gustaría saber vuestra opinión, nunca os lo he preguntado. Me parece curioso. El regalo de cumpleaños, titulan, ¿eh? El regalo de cumpleaños catalán que separa a Leonor de Felipe, pasa olímpicamente de su padre, la princesa cumplió 18 años el 31 de octubre. Porque claro, tú lees este titular y dices, ¿pero cómo que el regalo de cumpleaños catalán que separa a Leonor de Felipe? Por eso en el canal muchas veces os digo que hay noticias que yo considero que son verdad, mi opinión, considero que son verdad. Otras que están infladas y otras que son de dudosa procedencia, incluso mentira. Esta creo que pertenece al grupo de noticias infladas. ¿Por qué? Porque aquí quieren dar como una impresión de que, oh, Leonor y Felipe estarían peleados por un regalo catalán y resulta que, vas a la noticia, te está contando que cuando Felipe VI cumplió 18 años, se sacó el carnet de conducir, su padre, Juan Carlos, le regaló un coche catalán, un Seat Ibiza, por eso el regalo catalán, y que la princesa Leonor no se está sacando el carnet de conducir y que por eso pasa olímpicamente de los deseos de su padre. Y es como, pero vamos a ver, pero esto es una fantasía de noticia, pero ¿cómo podéis titular el regalo de cumpleaños catalán que separa a Leonor de Felipe simplemente porque el rey Juan Carlos le regaló a Felipe un Seat Ibiza y luego resulta que Leonor no se ha sacado el carnet de conducir, que está en la academia militar, que no sé si ahí se lo podrá sacar. Esto es tremendo. ¿Qué opináis? Y otra noticia que me gustaría crear un debate a ver qué opináis es que Zarzuela aconsejó a Felipe hacerse un chequeo médico cuando confirmó las infidelidades de Letizia. Según Jaime Peñafil, Letizia habría sido infiel al rey con veros hombres. ¿Por qué? ¿Por qué este debate de esta noticia? Porque ya recordaréis que salió otra información que era parecida pero que hablaban que quien aconsejó a Felipe hacerse ese chequeo médico fue Doña Sofía. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quiénes fueron? La Zarzuela, Doña Sofía, los dos, es mentira. Me gustaría que abreséis debate y para leeros y comentar lo que pueda, lo que me dé tiempo. Desde aquí, mandaros un beso, daros gracias por el apoyo diario y la confianza en este canal. Un saludito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.